Que feliz me siento ahora, porque ya encontré a Jesús En mi vida la transforma y la ilumina con su luz A mi lado siempre está, infundiéndome valor Y así puedo soportar los momentos de dolor Lo que con fe yo le pido, y si a mi eso me conviene Nada deja en el olvido, todo eso me lo concede Me brinda siempre su amor, que más le puedo pedir Llévalo en mi corazón, que sea todo en mi existir Mi vida siempre su amor, que más le puedo pedir Llévalo en mi corazón, que sea todo en mi existir Que feliz me siento ahora, que feliz me siento hoy Que feliz me siento siempre, porque entrego a Jesús Que feliz me siento ahora, que feliz me siento hoy Que feliz me siento siempre, porque entrego a Jesús